Voy a alejarme de ti Porque tu amor fue fingido Y me hizo mucho sufrir Por estar pensando en ti Yo te quise como a nadie Y no lo vas a negar Pero es mejor alejarme Y es mejor decirte adiós Por tu bien y por mi bien De ti me retiraré Porque tu sigues con él Y nunca lo dejarás Porque se siguen queriendo Y no lo vas a negar Pues se nota en tu mirada Y hasta en tu forma de hablar Porque cuando te pregunto No me puedes responder Solo bajas tu mirada Y te pones a pensar Pero porque no contestas Y me dices la verdad Para ya no molestarte Y así ya dejarte en paz Porque mi amor fue sincero Y así será hasta el final Nunca me olvides mi vida Que yo nunca olvidaré Que yo nunca olvidaré De tus besos y caricias Que solo eran para mí Dirás que no me quisiste Y que yo nunca olvidaré Y que fui tu diversión Pero cuando te besaba De todo tú te olvidaba De todo tú te olvidabas Y me decías que me amabas Y que era tu gran amor Más con él Más con él Más con él tú regresaste Y todito se acabó Todas tus falsas promesas El viento se las llevó Porque cuando te pregunto No me puedes responder Solo bajas tu mirada Y te pones a pensar Pero porque no contestas Y me dices la verdad Para ya no molestarte Y así ya dejarte en paz Más con él B моральные Suena Con él Guadalajach Nah